¿Cómo se avanza con respecto a esta marcha que habrá de realizarse a las 6 de la tarde? Muchas gracias por darnos voz en el programa y en el canal 44. Bueno, de entrada, reiterar que toda la comunidad universitaria, la solidaridad de parte de los directivos académicos y trabajadores con la comunidad estudiantil, marchamos, sí, por los hermanos González Moreno, que fue el caso de la gota que derramó el vaso, pero también por José Francisco, también por Jonathan Santos y también por muchos otros estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que han sido víctimas de la inseguridad y de la impunidad que existe en el estado de Jalisco. Por eso, el día de hoy, en punto de las 5.30 de la tarde, es la convocatoria en la explanada de la Universidad de Guadalajara. En punto de las 6 comenzamos a marchar con dirección a la glorieta de Lás y los desaparecidos para eventualmente algunos colectivos, el rector y algunas personalidades más. Vamos a compartir un mensaje desde la glorieta por lo que significa, por lo que representa y porque no queremos ser cómplices por guardar silencio de las autoridades. Javier, te saluda Josefina Real, es decir, están invitando a la gente 5.30 para iniciar esta marcha en punto de las 6, como lo hemos venido anunciando, ¿verdad? Es correcto. Ajá. Javier, esta es una marcha institucional, es una marcha solidaria, ya lo decías tú, se suman dirigentes de los sindicatos, pero bueno, pues la encabeza el rector general, esto es muy simbólico. Es correcto, porque lo que va de administración del rector, no ha habido una marcha de esta naturaleza en la que se presente, por eso es muy significativo la presencia del rector y su empatía y solidaridad con la comunidad estudiantil, dada la naturaleza sin precedentes de esta tragedia, por eso es relevante, ¿no? Y bueno, también estamos marchando juntos los maestros, los trabajadores, digo, sale todo en la universidad y por eso es relevante este acto del día de hoy. Javier, toda vez que lo están mencionando en redes sociales, me parece que sí es importante responder al respecto. Han mencionado que la familia, concretamente la familia de estos tres jóvenes, solicitaba que se aguantara un poco más para realizar esta marcha, toda vez que no podrían asistir por las circunstancias que están atravesando ellos todavía en todo este proceso de entrega de los cuerpos y del último adiós. ¿Te contactaron para ello? Bueno, he observado las declaraciones o mensajes que se han puesto en redes sociales, yo a la persona que declara lamento no conocerla, por eso no podría afirmar o dar una declaración al respecto. Lo que sí puedo decir es que yo estuve en contacto con una prima de los familiares que vive en esa pinca y fue quien planteó el tema con ella de la importancia y, bueno, por supuesto, ella también me planteó que ahorita la familia tiene una prioridad y es totalmente entendible, ¿no? Y, por supuesto, que la familia tiene otra prioridad que atender, y lo cual entendemos y toda nuestra prioridad y respeto y acompañamiento. También ha habido otros miembros de la comunidad universitaria que pudieron hablar de manera directa con la mamá de los hermanos González Moreno y, bueno, están enterados, están invitados y vamos a darle todo nuestro acompañamiento en el tema que sea conducente y, bueno, por supuesto que también nos han pedido de manera muy importante que ellos puedan vivir su duelo y pues les acompañamos, ¿no? Y lo que también es importante que sepa la sociedad de Jalisco es que por cualquier estudiante que te ha privado de la vida siempre en la universidad vas a usar la voz, siempre vas a ir a marchar y este caso es uno de esos y por eso lo estamos haciendo. Oye, Javier, ayer platicábamos en este mismo espacio y hacías el señalamiento de que ojalá este caso no quedara impune y tengo entendido, y si estoy mal me corriges, por favor, aquí para la audiencia, que del apoyo y asesoría que ustedes brindaban a la familia de los hermanos González Moreno y sobre todo a la mamá, ella sí les solicitó que no la abandonaran, que le dieran acompañamiento en el tema jurídico, ¿verdad?, para que se le diera seguimiento a esta investigación y no quedara en el olvido. Mira, yo quiero ser también muy claro, yo personalmente no he tenido contacto todavía con la mamá y dadas las circunstancias, pues no he insistido. Me he puesto a sus órdenes a través de familiares de ella y, bueno, por supuesto, también públicamente, si algún familiar me escucha, yo reiterarles que así como muchas otras víctimas, estamos dispuestos con todo nuestro equipo jurídico hasta el final para darle acompañamiento, pero será una decisión de la familia que tenga que tomar en relación a quienes se consideran convenientes recibir el apoyo o no de la organización estudiantil, que seguramente no será la única institución o organización que esté dispuesta a apoyar, pues, ¿no? Y bueno, pero al menos, aparte, reiterar ese ofrecimiento y, bueno, pues yo esperaré, si es así requerido, que la mamá o a través de alguien no lo comenten. A ver, amén de esta Marcha por la Paz y la Justicia, ¿qué postura, qué respuesta, qué actitud se esperaría por parte de las autoridades ante las circunstancias, ante los hechos violentos que han enlutecido a cantidad importante de familias jaliscienses? Pues bueno, vamos hablando de la actitud ideal. La actitud ideal es que den muestras de que realmente van a dar un giro de timón. Bueno, eso sería lo que me parece en una acción responsable debería de existir. Si no hay cambios en el gabinete, si no hay cambios en los responsables de seguridad, lo diría que seguramente las autoridades crecen, creen que van por buen camino, ¿no? Y dos, yo creo, y hago un llamado, yo creo que el tema efectivamente no se tiene que partilizar, pero sí politizar. ¿En qué sentido? En que se tiene que hablar de este tema, de cuáles van a ser las soluciones de origen. ¿Por qué? Porque el CEMEFO sigue teniendo cientos de cuerpos sin identificar y que pertenecen a otros familiares que tienen meses en un diacrucis. Y, por ejemplo, un botón, el caso de José Francisco, al día de hoy, todavía no le entregan a la familia en su cuerpo y hace más de un año que fue privado de la vida. ¿Que parece digno? Digo, no hay suficientes policías ministeriales para atender todas las denuncias en el Estado. ¿Podemos ofrecerle un trato digno a las víctimas? Esos son los temas que tienen que hablar los candidatos. Eso me parece que es lo que nos tendremos que estar cuestionando como sociedad. No hay otro tipo de, me parece, propuestas superfluas. Y creo que en el marco muy lamentable de estas o varias acciones que he pasado desafortunadas, lo que es un hecho es que se tiene que plantear cuál va a ser la solución en este sentido, porque lo que es un hecho es que ante los hechos y ante las evidencias no vamos por buen camino. Y yo lo que espero de las autoridades son acciones de vuelta de timón, no solo explicaciones, las explicaciones se agradecen. Es lo mínimo, pero ¿qué vamos a cambiar? Es lo que yo creo, porque al final, al día de hoy, no están los detenidos responsables de privar de la vida a José Francisco y están impunemente caminando por la calle, que ojalá me equivoque, pero muy probablemente pase lo mismo con los familiares, perdón, con las personas que pillaron de la vida a los hermanos González Moreno. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Por eso nuestro reclamo y es también el espíritu de por qué salimos a marchar el día de hoy. Oye, Javier, mira, justo casi me adivinaste el pensamiento, te iba a preguntar por José Francisco, de que no se sabe absolutamente nada, si hay personas detenidas o procesándose o cómo va la carpeta de investigación, pero que nos reveles aquí al aire que no han entregado el cuerpo a la familia, qué tragedia estamos viviendo en este Estado. ¿Cómo has visto la actitud del gobernador, por ejemplo? Me quiero enfocar en la cabeza del Ejecutivo por los tweets que ha manejado, por los mensajes en temas de seguridad que ha manejado y sobre todo sobre el caso de los hermanos González Moreno. Pues yo la he visto limitada, su reacción, muy limitada. Digo, pongámonos un rato en los zapatos de las familias. Si ellos tuvieran que decidir cómo se invierte en gasto del Estado, me daban ayer una cifra, me decían que el Estado invierte nueve pesos por día en materia de búsqueda de personas. Si fueran sus propios familiares, no solo del Ejecutivo, de las otras personas, ¿esa sería la cifra que invertiríamos? Yo creo que no. Por eso creo que es momento de repensar la inversión del gasto y las que son las prioridades del gobierno. Yo creo que las que actualmente, como se esté invirtiendo el recurso, no está garantizándole un trato digno, no le está garantizando seguridad, no le está garantizando a que eso la justicia, a la gente que vive en el Estado. Eso lo responsable del gobierno del Estado, no solo ellos, también el gobierno federal, que esté de manera impune y una organización criminal privando de la libertad a personas de su domicilio, también es responsabilidad federal y tampoco se han pronunciado al respecto. Entonces me parece que ha sido limitada, concluyendo a la pregunta que me hiciste, ha sido muy limitada la respuesta del Ejecutivo y ha sido muy limitada también la respuesta del Presidente de la República. Y es una lástima que mientras ellos pierden tiempo, viendo que le toque a cada uno, seamos nosotros los ciudadanos quienes vivimos aquí, quienes realmente padecemos las consecuencias de sus comisiones e irresponsabilidades. Oye Javier, ¿viste las imágenes en redes sociales de si hablamos de este grupo criminal? Porque bueno, los reportes de nuestros compañeros policíacos es que el viernes que llegaron por estos hermanos, pues traían las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Viste las imágenes ayer en redes sociales de gente con estas mismas letras, estas mismas siglas, repartiendo despensas a mamás de Jamay y de otros poblados refrigeradores y un largo etcétera por el 10 de mayo? Lamentable lo que está ocurriendo en la entidad, ¿no? ¿Quién manda aquí? Mira, no vi esas imágenes del interior del Estado, las que sí vi, fueron las que pasaron hace unos meses en Zapopan, ahí en la Consti. Y bueno, me parece que ha de haber sido un ejercicio similar en esa naturaleza. Yo lo que creo es que bajo ninguna circunstancia una organización criminal que opere de esa naturaleza, por más despensas que dé, pues yo me lo pregunta ¿cuántas despensas vale la vida de una persona? No tiene precios, pues. Y su actuar le priva de la vida a muchas personas. Y yo apelo a la empatía de todas las personas y como sociedad, porque no creo que debamos de normalizar la pérdida de vidas de jóvenes, de adultos, de personas en el Estado. Esa es mi reflexión. Yo creo que así regalaran mil despensas, un estadio, rancho con vacas, no vamos a poder llenar los vacíos de muchas familias que lastimosamente por el actuar de estos y otro tipo de organizaciones, pues bueno, privan de la vida a muchos seres queridos que dejan familias destrozadas. Mencionabas, Javier. Vuelta de Timón es lo que se exige a las autoridades a los diferentes niveles, principalmente en lo que refiere a las acciones y incluso también tenemos que decir comisiones en las que se está incurriendo. Vuelta de Timón sería solamente sustitución de cabezas o en todo caso también inclusive repensar las estrategias en materia de seguridad tanto a nivel estatal como federal. Yo creo que en varios sentidos, sin duda estamos hablando de cambios de algunas personas que dirigen las corporaciones, yo creo que sí, pero también estamos hablando en materia presupuestal. Yo no vi que el gobernador se quejara por cuánto dinero lo dispusieron al CEMEFO, por ejemplo. Entonces yo creo que también las prioridades de cómo se invierte en gasto público para tener la infraestructura, para dar respuesta a ese tipo de fenómenos, tienen que repensarse. Es lo que creo. Yo no he visto que hagan un pronunciamiento serio. Yo lo que creo es que ahí también es otra muestra que se tiene que dar, además del vuelto de Timón por algunos dirigentes, también en materia presupuestal y en políticas públicas en tercer nivel. Bien. Javier, entonces pues muchísimas gracias por esta charla. Recordarle a nuestra audiencia que hay una invitación para toda la comunidad universitaria y para la sociedad en general, para esta exigencia de justicia, para los hermanos González Moreno, la cita cinco y media en la explanada para iniciar en punto de las seis de la tarde, hoy. Es correcto, es correcto. Bien. Te mandamos un abrazo, Javier, y nos estaremos viendo en esta marcha. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo de vuelta a ti y a tu auditorio. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos con...